¡Suscríbete al canal! Yo hoy tuve pilates, hoy es día miércoles y estoy acá en la camita, estoy tapada y confrasada y todo porque de repente frío, de repente otoño, de repente invierno, no sé. Hay que sacar las camperas, hubo que sacar las camperas. Miren, ayer me pinté las unidas de negro. ¿Qué tal? ¿Les gusta? Me encanta el color negro, me encanta, me encanta. Pues de negro siempre me verán. Y nada, les decía, hoy tuve pilates y el lunes también tuve pilates. ¿Y qué pasó? Hicimos pelota, hicimos abdominales, flexiones de brazo, todo con la pelota. Y desde el día lunes que estoy adolorida. ¿Vieron la parte del costado? Tipo de las costillas. Me empezó a doler muchísimo. O sea, al otro día estaba pero re cansada, re cansada porque no tenía los pilates de Semana Santa. Es como que nos dio muy intensa la clase. Pero muy intensa. Muy intensa. Trabajamos muchísimo el lunes. Y al otro día estaba muerta, pero les juro, tenía unas ojeras terribles, cara de cansada y me acosté a dormir la siesta. Yo tengo que estar muy agotada, muy cansada o sin ganas para dormir siesta porque realmente no soy de dormir siesta. Soy una persona muy activa que siempre estoy haciendo algo, creando algo, no sé. Soy así, no me quedo quieta. Y ese día estuve, ayer fue, estuve ayer martes porque fue al otro día. Y estuve, que se me cerraban los ojos, me dolía todo el cuerpo y era como no me toques que me duele. ¿Vieron ese dolor, dolor de gimnasio al otro día que te duele todo? Bueno, me dolía todo esto. Acá al costado y acá al costado. Y ahora tengo el pantalón acá bien alto porque me puse, tengo la almohada térmica que me está dando calor en todo este costado de las costillas. Porque realmente me duele hasta el día de hoy, que ya es miércoles, y me duele desde el lunes. Y nada, es como demasiado. Hoy tenía pilates y digo, ¿será que me va a pasar el dolor hoy? Ya estirándome de vuelta, calentando los músculos, entrando en calor, ya haciendo los ejercicios. Dije, ¿será que se me va el dolor? Dije, y hasta ahora lo tengo. Pero de este lado ya no me duele. De este lado me sigue doliendo porque era el lado que más me dolía, era de ese costado. Así que nada. Ahora estoy con la almohada y me hice un tecito. De bolo. Está súper caliente. Me gustan los días frescos para estar así. Que llegue la hora en donde, la hora de descansar, que pare de trabajar y que te acuestes en la cama con un tecito, es lo mejor del invierno. A mí me gusta más el verano, ¿no? Es como que lo prefiero más porque soy muy friolenta, sufro mucho el frío, pero también estos días frescos son muy lindos. O sea, te dan ganas de disfrutarlos, de estar acostadita con un tecito, así como yo. Llegamos hablando. De este costado que me duele más, que es el costado de las costillas. Es porque de este costado a mí me cuestan mucho hacer torsiones, torcerme de ese lado y todo eso. De este lado derecho no me cuesta tanto, pero del izquierdo sí. ¿Por qué? Porque yo de este costado tengo mi desviación de columna. Entonces muchas veces cuando hago ejercicios que me cuestan de este costado, me duele hasta la pierna. Yo le pregunté a la profesora que por qué siempre me duele la pierna esta parte. Y me dice porque desde ahí está tu columna desviada. O sea, llega hasta ahí el dolor. Porque va de este costado. La desviación, no sé si me explico. Bueno, por eso estoy acá acostada y con la almohadita térmica. Y nada, tenía ganas de charlar un rato con ustedes, como siempre. Miren, tengo esta crema Nivea que dice 5 en 1. Sin sensación grasosa. Pero te pones esto y te brilla la cara. O sea... Y te queda toda brillosa, como si fuera que la tenés grasosa. Así te queda. Yo la uso de noche. No dice casi de día o de noche. No dice. Dice rápida absorción, hidratación, protección solar. Ayuda a unificar el tono de la piel. Ayuda a prevenir manchas de pigmentación. La verdad es que el otro día me levanto con la piel divina. Lo mismo me pasa con la Nivea de la tita. La que todos conocemos, que es de la latita azul, que seguramente está por ahí. Pero ya tiene muy poco. Estoy usando esta. Y me pongo todas las noches la crema. Así que, bueno. Me voy a poner esta cremita. Ya me lavé la cara, obvio. Y lo que voy a hacer ahora es relajarme, más que nada, con la piedrita guaya. Que sirve muchísimo. Y me voy a poner un poco en el cuello. Nunca olvidarse del cuellito, gente. ¿Saben que hace poco vi un video en TikTok que decía... No sé qué recomendaban. Y decía, mirá tus arrugas de expresión. No sé qué. Que acá hay una raya marcada. Que acá tenés marcado. Y yo tipo, me miraba en el espejo y digo... Ah, pero si yo no tengo nada. La mina se quería encontrar arrugas y tipo... No tengo nada. Lo único que me molesta son la marquita acá que tengo de ojeras. Pero les juro que las tengo desde que soy chica. O sea, desde que soy chica... Que tengo así, marcadito acá. Como que... Es como que nací con bolsas. Algo así. Me gustaría que el aro de luz está un poquito más lejos. Pero no traje el alargue. Y ahora tiene un cable más corto. Porque hace poco me lo arreglaron porque se estaba cortando el cable. Y... ¿Qué pasó? Se achicó el cable. O sea, ahora está más corto el cable. Entonces siento que estoy muy cerca. Quiero estar más lejos. Pero... No. Bueno, ahora me voy a pasar... La piedrita. Que se acuerdan que se me había roto. Ya está pegada. Ya la pegué. Así que me voy a pasar un poco... Así. Está bien fría. Bien fría está. Ay Dios, qué lindo. Bien fría está la... La piedrita. No saben lo relajante que es esto. Así de mágica es la piedrita que me deja súper pero súper relajada. Y mis pensamientos comienzan a ser todos positivos. Me encanta cerrar los ojos. Lo mismo hago cuando estoy en Pirates y hago un ejercicio. Que me relaja. Que estoy en una posición cómoda. Cierro los ojos. Siempre. Y digo gracias. Gracias. Universo. Gracias por este momento. Respirar hondo. Es lo mejor que hay. Por favor. De vez en cuando. Háganlo. Y no se van a arrepentir. Bueno gente. Ya está. Ya terminé de pasarme la piedrita. La verdad es que si tienen la oportunidad, comprensela. Que no saben. Les desinflama. Lo mismo si se levantan a la mañana y se la pasan con una cremita. Además de relajarnos. Además de relajar los músculos de la cara. Desinflama. Desinflama toda la piel. Te deshincha. Y quedas divina. Quedas como que te hiciste un lifting. Así. Divino. Al otro día me voy a levantar con la piel. Divina. Y solamente con la crema y con la piedrita. Se los aseguro. Bueno. Ahora. Ya que estamos. Les voy a pasar a mostrar. Ya que estoy acá. Tranqui. Super chill. Les voy a pasar a mostrar. Mi billuterín. Lo que tengo en las cajitas. Donde guardo mis aritos. Que saben que. Siempre que iba a flores. Me traigo aros. Así que les voy a pasar a mostrar eso. En esta cajita hermosa. A ver que dice. En esta cajita de corazón. Que dice. Crazy and love. Bueno. And love. And love. En esta. Cajita. Guardo. Anillos. Todo lo de bijou. También. Y en esta. También. Y en la otra blanca. Que ustedes vieron en el video anterior. También. Así que. Esa. De esa. Del que está en el ropero. En el placar. Se las voy a mostrar. Mañana. Voy a buscar. Mañana. Mañana les voy a mostrar. Bueno. Comencemos. Les voy a mostrar. Lo que hay. En la cajita. Esta cajita. Me la regalaron. Para mi cumple. Llena. De chocolates. Y yo feliz. Feliz de la vida. Porque realmente. Amo. El chocolate. O sea. Soy fan. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Tanto el negro. Como el blanco. Así que. Bueno. Lo primero que hay. Es. Este. Pin. Pero les juro. Que esta foto. Amo. Me encanta. Esta foto. De ellos. Super sexy. Salieron. Y. Después. Tengo. Estas cebillitas. Que una. Es tipo. De un sapito. Yo sabía. Que no me tenía. Que comprar. Así. Porque acá. También. Se está. Como oxidando. Y. Esta. Que es de corazón. Venían. Así. Como. Como. En par. Después. Hay otro pin. Acá. Que es de. Marilyn. Y. No sé. Por qué. Me compraba. Pins. Así. Grandes. Porque no me gusta. Ponerle. Grandes. A mi mochila. Tengo una mochila. Chiquita. Encima. Ni tengo. En donde poner. Estos pins. Así. Que cuando me compre. Una mochila. Grande. Que sea. Negra. Le voy a poner. Estos. Aunque. Estén. Medio feitos. No me importa. Bueno. Acá. Tengo otro. Que este. Me encanta. No sé. Por qué. Se oxidan. Así. Si. Porque están. Guardados. O por qué. Porque este. Estaba nuevo. Este. Me regaló. Mi hermana. Y dice. La vida. Es mucho mejor. Con un perro. Alrededor. Cuánta verdad. Cuánta verdad. La verdad es que yo amo los perritos. Imagino que ustedes también, ¿no? Comenten. Quiero saber. Tienen perritos. ¿Cómo se llaman? Y nada. Tengo tres pins. Hebillitas. Tengo este. Brochecito. Que me agarra a mí todo el pelo. Aunque. No lo crean. Me agarra todo el pelo. Porque. Tengo muy poquita. Un poquito pelo. Y esto. A mí. Me sirve. Un montón. Siento que no estoy bien. Con el aro acá. Ahí. Ahí creo que está mejor. A ver si lo bajo. Después. Este. Que se me rompió. Y es bastante pesadito. Y me encantaba. Este aro. Me encantaba. Y se rompió. Ahí. No sé. No sé por qué. Lo tengo acá todavía. Pobrecito. Me da pena tirarlo. Después. Tengo. Este anillito hermoso. Que es de una perlita. Y esto. Los guardo. Porque. La verdad. Es que. Y miren. Que lindo. Que queda. Que los anillos. Que venden. En las tiendas. No sé. Que venden. En flores. O en once. Tipo. Se les salen el color. No. No sirven. Los tenés que cuidar. No los tenés que mojar. Los tenés que sacar. Y guardártelos. Como para que el color. No se vaya. Después tenemos. Este collar. Que está enredado acá. Ahí va. Miren. Que es así. Todo de corazones. Este. Me lo regaló. Mi mamá. Y mi hermana. Tiene uno. Parecido. También. Que lo usé mucho. Cuando me iba a los cumples. De quince. Esto. Yo me ponía esto. Porque antes se re usaba. Y me encanta. La verdad es que todavía lo tengo acá. Lo tendría que limpiar. Como para que quede bien plateadito. Toda la. La cadenita. O este. Esta piedra. Que esta me la había dado Raúl. Me la había regalado. Y nada. Está linda. No sé cómo mostrarla. Nunca usé este estilo. Pero. Podría probar. Todavía no la usé. Ay. Está medio enredada. Ahí está. Miren. Tiene un montón de dijes. Divinos. Tiene este corazoncito. Miren. Está hermosa. Esta me regaló una amiga. Para mi cumple. Y está divina. Y está divina. Me encanta. Me la voy a empezar a poner. Porque hay cosas que tengo acá. Que me olvido de usar. O sea. Literal. Me olvido de usar. También me regaló. Esa misma amiga. Para un cumple. Y la cadenita. Está con otro dije. Porque es la única cadenita que tengo. Y le voy cambiando los dijes. Y la voy usando así. Tengo que comprarme otra. Ya lo sé. Después. Un anillito. De estos. Que también los compré allá. En flores. Así. Pero. Bueno. Acá. Nada más. Porque no entra mucho. Hace poco. Pasé por una. Papelería. Que está cerca. A mi casa. Ahí vi que vendían de estas cajitas. Vacías. O sea. Para regalar. Decían. Te amo. I love you. Y todo eso. Y la verdad. Que estaban muy muy lindas. Como para. Poner las golosinas. Que vos quieras. Y regalarle. A quien quieras. Pareja. Amiga. Amigo. Mamá. Hermana. Hermano. Me parece un buen regalo. Ahí les tiro una idea. También. Me olvidé mostrar esto. También adentro. Estaba este. Arre. Este llavero. Que lo hicimos. Cuando fuimos. Al circo rodas. Creo que filmé un vlog de ese día. No recuerdo. Fui a tantos lugares que no sé si filmé o no filmé. Mi té es eterno. Todavía tiene y yo tomo de a poquito. Está rico. Es de boldo. Y no le pongo nada. Pero nada de azúcar. A ese té. Después la cajita que decoré con perlas. ¿Por qué? Les cuento. Mi cuñado. Trabaja en una fábrica de plásticos. Y un día me trajo una bolsa. Así. Así. Llena. Pero llena. De perlas. Todavía tengo. Y la fui guardando en diferentes lugares. Así que el tarrito ese que tengo con perlas. Tengo otro lleno. De perlas. Así que empecé. Como a decorar mis cositas. Hice el lapicero. Pinté esta cajita. Así que ahora les voy a mostrar lo que hay adentro de esta cajita. Que por dentro no la pinté de blanco por dentro. Bueno. Voy a agarrar lo primero que apareció. Que es esta colita. Una scrunch. Algo así. Tipo de cuerina. Con perlitas. Mis cebillas. Obvio que las amo y las uso siempre. Son divinas. Son divinas. Después tengo lo que es. Mi collarcito. Mi collarcito de perlitas. Divino. Y tengo. Mi pulsera. La que siempre me pongo. Porque es así elástico. Entonces haces esto. Y ya está gente. No hay que estar prendiéndola. Tipo nada de eso. Así que nada. Están muy buenas. Estas pulseras las podemos hacer nosotros mismos. Gente. Compramos perlitas. Súper divinas. Súper cute. Y te haces. Una pulsera. Con elástico. Y ya está. Después hay anillitos. Es que. Los que se me echaron a perder. ¿Ven? Pero eran modelos súper divinos. Miren. Esto era tipo todo un corazoncito. ¿Ven? Y tipo así. Y nada. Va cambiando el color. Porque nunca más. Los anillos de flores. O todo moda. Porque se arruinan un montón. Yo no quiero que se arruinen así. Que se les salga el color. No, no, no. Por favor no. Después tengo guardado este anillo. Que se me salió una perlita. Porque es un anillo que me regaló mi abuela. Este anillo era de abón. Y ella lo tenía en una cajita de abón. De años. O sea. Es súper viejo. Este anillo. Y ella me los había regalado a mí. Si es que lo iba a usar. Me dijo. Los usé. Y este lo quise guardar. Porque no quiero que se ponga todo todo dorado. O se manche. Así que nada. Lo tengo acá guardado. Porque es un lindo recuerdo. Después guardé esta muestra. Que. Mi tía siempre me regala muestritas de perfumes. Y todo eso. Como saben. Ella vende Natura. Y tengo este kayak aventura. Que me parece. Pero lo máximo. Ay Dios. Tiene un olor. Riquísimo. Mal. ¿Saben qué? Estoy viendo que me falta acá. Los aritos. Redondos. Tipo argollas. Pero que tenían estas perlitas. No están acá. Me voy a volver loca. A ver si están acá. Y me pareció verlos. Creo que estoy loca. No están acá. Bueno. Vamos guardando todo. Bueno. Ya terminé con eso. Y lo que queda después. Es mostrarles. ¿Cómo es? El maletín. Vamos a decirle. Blanquito. Que les dije. Que era de un nebulizador. Y yo lo utilicé. Para guardar todas mis boludeces. Así que. Si quieren. Mañana. Hacemos depuración de eso. Vamos a sacar. Lo que nos sirve. Y vamos a dejar. Lo que sí sirve. Así que bueno. Yo ahora. Me voy a ir. A descansar. Creo que me voy a hacer una trenza. Porque. Miren lo que está mi pelo. Está como. Súper lacio. Porque me lo lavé hoy. Y nada. Está como. Súper lacio. Y me voy a hacer una trenza. Porque si no. No saben. Lo que se me. Enrieda el pelo. Se me hacen nudos. Tipo acá. En los pelitos más finitos. Y nada. Me puse la vincha. Y. Desampareció el flequillo. Me veo mal. Sin flequillo. Rara. ¿No? Están acostumbrados. Están acostumbrados. A verme con flequillo. Y ahora les aparecí. Con la vinchita. Porque me quería. Poner la crema. Relajarme. Un rato. Después de haber tenido. Un día. A full. Y. Utilizar. Lo que es. La piedrita guaya. Que la amo. Realmente. A mí me sirve. Es muy buena. Muy buena. Y encima. Te relaja. Un montón. Nos vemos mañana. Buenas. ¿Cómo están? Hoy ya es. Otro día. Hoy es día viernes. Está finalizando. La semana. El día está bastante fresco. Y bastante nubladito. Como para. Quedarse en su casa. Haciendo. La nada misma. Nada. Ya hice un par de cositas. Estuve lavando. Estuve durgando ropa. Estuve. Ordenando mi pieza. Barriendo un poquito. Y nada. Hoy no fui a Pilates. Mi hermana no iba. Y cuando van pocas personas. Directamente. La clase no se da. Porque es un gimnasio grande. Entonces. Ya directamente. No nos abren la puerta. Así que. Bueno. El día de hoy. Les traigo. Lo que quedó. En el video. Que estaba grabando. Lo prometido. Que dije. Vamos a ver. Que sirve de acá. Y que no. Les voy a sacar algunas cosas. Porque la verdad. Que esto está. Bastante lleno. Y me parece que. Tenemos que sacar lo que nos sirve. Y tirarlo. Así que. Vamos a hacer eso. Bueno. Yo de paso. Voy hablando con ustedes. Sí. Tengo esta vinchita acá. Así. Que no sé. De qué era. O de dónde la saqué. Seguramente. De un cumple. Que tiene antenitas. Descartada. Y acá. No tengo idea que hay. Y estos son unos aritos. Que me regaló. Hace mucho tiempo. Una amiga. Están oxidados. Son de. Hello Kitty. Así que. Vamos a ver. Pero están muy oxidados. Ustedes dicen que sale. Este. Este óxido. Todo oxidado. No sé. Metido cargadores viejos. Que este prendía luz azul. Y tenía dos. Dos puertos para cargar. El celu. El celular. Los celulares de antes. Mi cargador ahora es tipo C. Tengo estos aros. Que los voy a pasar a la cajita. Que habíamos hecho en manualidades. Con perlitas. Y los voy a poner ahí. Porque si no. No los voy a usar. Y van a seguir acá. Guardados. Tengo estas pulseras. Y esto. No sé qué es. Una tarjetita. No sé si es de 11. O de dónde. Si de 11. Me parece. La Valle dice. Me parece que acá compré tela. Si no me equivoco. Así que la voy a guardar en otro lado. Hay una cintita de estas. Que yo como saben. Me gusta hacer de vez en cuando manualidades. Esto es de mi tapado blanco. Peludito. Así que se lo voy a poner. Porque se viene el fresco. Ya está fresquito. Y esto. Era. Vieron esos aros para la oreja. Y acá bueno. Y va otro arito. Así que. Esto ya nos sirve. Prácticamente. Después tengo lo que es. Muchas perlas. Perlas. Collares de perlas. Pulseras. Pulseras de perlas. Y las perlas se puede utilizar. Para hacer algo. O para algunas manualidades. Porque no voy a usar este collar. Quizás para alguna foto. Puede que sí. Puede que sí. Ay qué lindo. Miren lo que encontré. Una cruz. Me la voy a poner. La voy a dejar acá. Después me encantan estos aritos. Porque yo usaba así chiquititos. Para andar en casa. Pequeños. Y. No sé si está el otro. Me parece que no está el otro. Otro pin. De airbag. Que nada. Como saben. Tengo al pedo los pins. Porque no los uso. Los tendrán que empezar a usar. Otras pulseras. Estas con manitas. Manitas. Manitos. Después hay colitas. Oh my god. Hay un montón de pulseras. Gente. Esto es una pulsera también. Pero está enganchada. Me parece que no tiene el ganchito. Una pulsera así de estas. Este es un collar. Que era tipo. Como si fuera un cable. Pero. Tenía este dije. De airbag. Así que después voy a ver si me compro cadenitas. Solas. Sin dije. Para poder. Meter esta estrella. Meter otros dijes. Ir cambiando. Después hay colitas. Colitas pequeñas. Un montón de invisibles. Invisibles grandes. Invisibles grandes. Chiquitas. Colitas. Saqué varias cosas. Y dejé colitas. Todo lo que sí voy a usar. Y lo que está alrededor. Directamente. Lo voy a tirar. Porque no me sirve. Bueno gente. Ya saqué las cositas. Que voy a usar. Tanto pulseritas. Que voy a empezar a usar. Y. Nada. Pulseritas. Que voy a empezar a usar. Que están bastante lindas. Que las tenía. Y guardadas. Al pedo. Y tengo este reloj. Que dice mi mamá. Que este reloj. Ya no se usa. Según ella. Dice. Vos les ves a alguien. Los reloj que tenemos nosotras. Dice. Ya no se están usando. Se usan los de plástico. Se usan los que. Te traen la hora digital. No sé. Como se llaman. Esos. Y no estos. Pero a mí. Ay. Se le salió un coso. Miren. Se le salió un cosito. La. Como se dice. La malla. Le tendrá que cambiar. La malla de las pilas. Y funciona. Está bueno. Porque es chiquito. Y yo lo puedo esconder. Ahora que. Hace frío. Y se viene el invierno. Y si. Salgo. No sé. A comprar. A la calle. Salgo sin el celular. Y me fijo la hora acá. Porque hoy en día. Como está el país. Ya saben que. Roban a full. Otra cosa que les quiero comentar. Ya subí un video. Acafecito. Haciendo esto. Que es una cesta. Pero miren. Es cuadrada. Las que yo hacía antes. Eran redonditas. Y nada. Las doblaba así. Doblaba al borde. Eran redonditas. Y este es. Son cuadradas. Y son más amplias. Miren. Mucho. Mucho. Más grande. Creo que paró. Bueno. Y también hice. Esta hermosa. Miren. Cuadradita. Y hice una chiquita. Que es. Este es otro modelo. Que es la redondita. Ven. Es redondita. No es. Y tipo más rectangular. Vamos a decir. Y acá queda bien redondita. En la parte de arriba. Y estas. Son cuadraditas. Para poner cremas. Bueno gente. Si quieren aprender a coser. De una manera más fácil. Ya saben que. Ya saben que dejo el link. De cafecito. Para que vayan. A suscribirse. Porque tal. Dios mío. No me dejaba hablar. Que sonaba de vuelta. Así que tuve que esperar. A que termine. El señor vecino. Para continuar hablando. Bueno. Eso les decía. Así que yo me emocioné. Ayer cosiendo. Hice tres. Tres cestas. Si quieren aprender a hacerlas. De una manera. Muy. Pero muy fácil. No me vayan. A cafecito. Que ahí está. El video. Yo me despido por acá. Porque no quiero hacer. El video. Más largo. Les mando un beso enorme. Y nos estamos viendo. En el próximo video. Bye.